Yo lo viví como si la enferma fuera yo. Es dolorosísimo. Ustedes saben, pasé por varias situaciones que fueron realmente complicadas. Porque la ayuda siempre llega para el que está enfermo. Lo que es cargar con la preocupación. Puedo ver este dolor profundo en sus ojos, no se van a dejar vencer. Si hay alguien en el mundo del espectáculo que ha sabido ganarse el repudio de la gente es Ingrid Coronado. Pues precisamente recordemos que ella fue fuertemente señalada por haber abandonado a Fernando del Solar cuando este más la necesitaba. Y ahora nuevamente Ingrid Coronado se encuentra en el ojo del huracán. Luego de que precisamente se está encargando de sacarle provecho a Fer del Solar incluso después de que él partió de este plano. Razón por la que a ella no le importó el estado de salud de Fernando del Solar. Y justamente decidió demorarlo porque para ella no era suficiente lo que él generaba con su trabajo y le pagaba a sus hijos. Sin embargo, muchas personas aseguran que más allá de brindarle calidad de vida a sus dos hijos. Ingrid Coronado utilizaba lo que le sacaba a Fernando del Solar para darse una vida llena de lujos. Con esta intención entonces en particular, ella decidió entonces establecer una nueva demanda en contra del conductor de Venga la Alegría. Porque justamente alegaba que sus hijos querían estudiar entonces en un colegio mucho más costoso. Sin contar además que tras su partida también quiere tomar posesión de la casa de Cuernavaca. Incluso sin importarle que esto implique que Ana Ferro y su hija queden en la calle. Y ahora la demanda que ella entabló en contra de Fer del Solar sigue siendo noticia. Pues justamente no es solo él el que aparece en dicha demanda. Porque además también ella incluyó el nombre de Ana Ferro. Todo esto inició precisamente porque Ingrid Coronado tiene la leve sospecha de que Ana Ferro funcionaba como una prestanombre para Fer del Solar. Y precisamente ella era la que se encargaba de manejar las cuentas de este conocido conductor argentino. Incluso recordemos que Ana Ferro estuvo comentando que ellos tuvieron que presentar un estudio socioeconómico ante un juez. Debido a la solicitud que había hecho Ingrid Coronado, pues ella consideraba que Fernando del Solar no estaba generando lo suficiente para sus hijos como ella lo merecía. Además también se estuvo filtrando que recientemente Ingrid Coronado tuvo la osadía de preguntarle a Ana Ferro si existía un seguro de vida por parte de Fer del Solar. Y todo indica entonces que con este fulano estudio socioeconómico, Coronado buscaba sacarle mucho más provecho económico a Fernando del Solar. Y se dice que Ingrid Coronado planea seguir adelante en los tribunales hasta que logre sacar entonces la partida que ella desea. Como te mencioné al principio de este video, Ingrid Coronado solamente piensa en ella y su bienestar, sin importarle a quien se lleve por delante con tal de que se cumplan entonces sus intenciones. Y todo indica que tiene todo muy en claro sin importarle entonces a Ana Ferro y su pequeña hija. Así tenga que dejarlas en la calle, ella va a buscar quedarse con la casa de Cuernavaca y sacarle el mayor provecho posible. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.